Juega a Belkoth, lo tengo pendiente, dime, dime Au, tío, no me he avisado Ya, la verdad es que se me pilló Para que no se tiren cuenta de que está trucado Y me tocará a mí, eh, codo, codo, vino Claro, 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 para siempre Y yo te hubiera redevuelto Esos 10 euros para tú volver a resortear Tío, no piensas, tío ¿Ves? 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 Es otra cosa Podríamos hacerlo, sí A la siguiente A la siguiente, ahora que no nos oyen Claro, claro No, pero yo que sé, a ver, está bien, tío Lo de los sorteos Ahora el siguiente sorteo es al millón, claro Voy a llegar tan pronto En tres días, cuatro como mucho Mira, antes tengo yo un hijo No, no, escúchame A lo mejor estoy en camino y tú no lo sabes Eh, tío, qué puto mal rollo, tío Hostia No, pero hombre, ahora cuanto antes Ah, pues Ese Adix que nos está viendo desde la dos plataformas Muchas gracias, tío Es un crack Y gracias por la suscripción, Johan No, Johan Creo que he echado, no sé Uff, no me gusta nada, tío, jugar contra una gym Pero nada Muchas gracias, monja, por la donación Eres un grande, eres un puto grande Eres un grande, tío, muchas gracias, loco Muchas gracias, tengo un abrazo muy grande Que sean dos Ahí está Que se lo merece Bueno, está Lulu, joder, juega agresiva, eh Sí, sí, sí Hostia Mira, 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 Malphi, Malphi Mal, na, 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 na Que un gankeo de Malphi, ese no tiene ulti, tío No, yo no lo veo muy bien Oh, lol Oh, estoy dejando el coxis aquí en la silla Tumbado, no llenado What? ¿En ti coño? Coñadito Estaba aplastando el hueso del culo, tío Vale, a ver si worth it es otra vez Bueno, eso es relativo Es que la putada de Yana es eso En el uno contra uno y tal Es que no, no hace una mierda En cambio Lulu Con la Q, la E, la W Puede joder bastante Joder, la polimorfia, el escudo que te pone Claro, tío O el doño Incluso, no, no Incluso, ya te digo eso Hablando en plan agresivo Rullo agresivo Me revienta, tío Yo que no me hago una mierda Le doy un básico Y la W Que es una puta mierda Un poco más Y mi escudito, pero vamos Tu viaje tiene un daño con la Q Tremendo Trae, trae Que esté ahí atento Es que lo que pasa Es que la W es muy completa, tío A ver, es débil, ¿sabes? Porque si no sería el super definitivo Claro Pero yo que sé Es un super muy completo Es la hostia Es la hostia Madre mía ¿Has visto como se lo docheado En medio centímetro cuadrado, ¿no? Sí, muy buena Sí, sí, sí Muy, muy buena Gracias por el follow Mr. A no ser que Tendría que escalar yo bastante antes que la Jinx O sea, a la que yo coja el espadón y el static Seríamos capaces de, vamos, de arrasar en el 2x2 Eso sí En cuanto a todas las últimas vienen casi, ¿eh? Fíjate No, no, sí, sí Pero digo un plan de ganar con superioridad, claro Sí, vale, sí Lo que falta No tiene igual Imaginaos por la build que se suele pillar Jinx En comparación con la de Ben Es que el hurricane y tal, entre que se lo hace y no Yo puedo pillar para un static Ahí está Va a ser una línea muy pulsito a la partida, si, si, es normal también, si fuera con otro su por yo pues quizá una cira, un plan dando cosas así, pero con esta pues nada más. Ya pero yo aún así, en plan, cuando solo jugar Hanna Bain, a no ser que la tenga muy de culo, solo jugar bastante agresivo, pero es que... Es que ni con esas quieren jugar agresivo estos. Voy a guardear, vale, bueno, espérate, no, pues un poco más si quieres. Ahora sí que voy a guardar, que no me fío. Gracias por el follow, papita. Gracias por la supervisión Zenki, Brianan, William. Mira, se va a ser. Sí. Bien, bien. Me pide la potencia. Joder, el Game Plantio está purísimo, ¿eh? Sí, la graja, sí. Le está jodiendo mucho a nuestro amigo. Mira, tenemos ahora mismo los mismos minions, ¿sabes? Ya, esa pone, esa pone. Lo único que nos acaba de pasar. Vámonos. Uh, la ha sacado una aquí. Podemos intentar pelearles, ¿eh? No han ido a comprar y nosotros, sí. Yo tengo un espadón entero, ¿sabes? Ok, como quieras. Inicia tú. Vale, tengo el volte. Si el problema es que yo no. Creo que con este minion cogemos 6. No, no falta un minion, me cago, hombre. Puta madre. Qué pena, tío. No. Mejor prefiero... Aprovechate ahí. ¿No? Vale, ya no la estampo porque el jesucurista no quiere. Sí, por eso me... Creí que la ibas a tapar. Qué pena, tío. Tengo flash, ¿eh? Vale, cuidado. Ten cuidado. Oh, holy fuck. Te ha quedado nada complicado. Madre niña, sí. Oh, vamos. Esa Diana, muy buena, ¿eh? Ha utilizado el minion ahí para saltar con la Q. Muy buena, muy buena. Ha tirado el aquel minion. Mira ahí. Cuidado porque nos puede venir el supo... El junga. Ahí esa ulti es que la he echado porque si no iba a morir. Estaba pensando en hacer un flash ulti, pero no porque me iba a comer toda la torre. Yo te he tirado el heal entero, ¿eh? En plan... Cuando antes de que tiraras tu ulti... Ya me he tirado el heal porque no sé si vas a meter la ulti, de hecho. Al final le he tirado por eso mismo. Les ha alejado pero ha sido una de... Es que si no muero. Y paso de darles una kill. Pero está bien porque al final... Mira. Me he quedado. Vaya por dios. Creí que la habías visto, tío. No, la verdad es que estaba poniendo croquetas. Nooo. 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 Hija de puta. Tío. Qué mierda, tío. Qué hija de puta, loco. Qué coño, tío. Ahora me viene este, tío. Y va, hace flash. Nada, estás muerto. No, está bien. No pasa nada. No, no pasa nada. A ver. Realmente... Estaba poniendo croquetas y no viste venir a lo dices, ¿sabes? Pero igualmente no pensaba que me fuera cortado el alcohol. Fuck, fuck. Qué mierda, tío. Qué mierda. No te reporte eso. Va, te unas croquetas, eh. Qué triste. Ya, a ver unas croquetas de puta madre. Eh, pero te lo ponen, tío. Poyas tan joves. Pero qué croquetas. Pues merece la pena, tío. Mira, tío. Esto es el titular de una esquela de pecho. De mi esquela, además. Va, he echado por unas croquetas. Pero qué croquetas. Merece la pena, tío. Te lo perdono. ¿Van a seguir? No. No, no creo que... No, no, no. No se van a meter ni de coña, no. Vamos, ese Jax, tío. Joder. Se ha quedado nada, chaval. Pero nada. Estoy yendo, eh. Pero ten cuidado. Oh, le di. Creí que no le daba. Tengo ulti, eh. Tranquilo. Buenísima. Vamos, vamos, tú, tú. Ven, ven, ven. Sí, sí, sí. Estoy yendo. Lo que pasa es que me comí el slow del... Ah, qué pena. Y se marchó. Y a su barco lo llamó Libertad. Vale, muy buena. Chicos. Esa vaina ahí que se ha llevado tres kills de una. Vale, o no más. Esa sí que es worth, chaval. Además son tonterías. Simplemente he pasado las cobas, ¿sabes? Y bueno, no hay una frikila aquí. Pues aquí la de co. Vamos para abajo, tío. Me duele en las lumbares, tío. Puta madre. No me dejo. Me cago en la puta. Por dos ping. Reportarle. A ver, lo que le estoy viendo por el directo. Reportarle. A este chaval. Cuidado conmigo. Qué cual conmigo es jugar con fuego. Nada, me esperaba hacer. Hostia, what the fuck? Hijo de puta. No creí que se le fuera a meter, tío. Joder. Estoy en el mir, cuidado, eh. Está solo. Está salón, eh. Alone in the darkness. Yep. Están bajando por mí. Es probable. Ah, vale. Creí que habíamos tirado la torre y yo, coño. Casi, casi. Ya casi no estamos en fase de líneas, así que me pillo los wards. Ay, qué pena. Voy para el anhelado. Por que os alcanzará el auto, por favor. Me rev Mercó blu. Ten cuidado con la w, ten cuidado. Estoy yendo, ¿vale? Aguantadito lo que puedes. No podría gastar el残 grateful. Lo has estado muy viejo hablando. Sí, sí lo hace, lo hace. Hombre, lo imagino. owners. 萬ins. y así un flash de chapapote 4, sabes? se han atras, se han atras esta el dragon up, vale? me la pego vale, si es de nube vale, yo puedo salir de llevas rápido con la Q a ver si tu, la lulu lleva un mazo sin verla, has salido fk o que? no, no, eh por eso te decía tengo ultima, vale? no uf no tengo mana para estamparle me piro, me piro, me piro, me piro, a ver si yo al menos me puedo escapar corre yana run asqueroso ah, pringados toma hombre, tiene otra velocidad de 5 ya, por eso mismo pero es que le faltaban dos segundos para que saliera por eso mismo digo como me pillen como me meten un básico agua estoy más muerto vale, perfecto no, has cogido has cogido ahí, has metido sexta marcha, sabes? y esta es que te huele jejeje ahí esta ha derrapado por la banda, brude ha derrapado por la banda, brude a ver pobre del que engancha ahora mismo, eh? crítico que de familia de luto hostia, ya ve el chaval uuuh, el de la nuve no que son estas monedas que se caen cuando mate un minion? osea, se que es por tu objeto este de la moneda, pero que hace? ehhh las doradas me dan oro y las azules, mana WTF, en serio? es la hostia, si, es la hostia es la hostia vamos yo, yo do tanqueo es que media vida le he quitado un básico, tío no, que pena tío mejor en serio no me lo creo joder, me cago de nada la fiesta la fiesta la fiesta la fiesta de los flashes morio va tío, que puta mierda tío, que puta mierda tío que puta mierda tío lo sabía no creí que fuera a morir Johnny tenía que haber lanzado a esta nación desde el principio no me la he querido guardar estaba hechísima tío pero va, que mal tío que mal miembros no me la hecha conmigo a jajos canoces es de esos que te ponen en el suelo, no? sino lo hubiera matado ya que no me has querido vengar y ya está no me has querido vengar y has dicho por culo Soy un mal amigo, sorry. Un saludo, Swar. Un saludo, Gabriel. Un besito, Valentina, Mariana. Ese momento tan triste en el que te das cuenta que tu diana medio tiene más velocidad de ataque que tú, siendo una Vayner. Tiene 1.3 de velocidad de ataque, la diana. Tengo yo 1.17, ¿sabes? Prega más rápido la diana que yo. Esa piba tiene runas de velocidad de ataque. Vamos, es que no tendría que tener, pero ni de coña. Pues no es ninguna tontería. Vale, Lulu está en top, a romper. Yo voy a guardarte la jungla enemiga ahí a full, a puto full. Tiene cien. El aquí, y no aquí. No, aquí porque estamos bien. Sí, voy para allá. Que te jodan, tío. Quédate ahí, Alony. Ya no te coño. Te bajan, eh. Te están bajando. Echo y Udyr. Míralos. La televisión. Ahí está. La buena visión. Hazme ven. Déjame una. Ahí está. Vamos a hacer una cosa. Esperamos aquí, pongo un ping y esperamos ahí. Vale, ya no. Coño. Tú me cago en la puta, tío. Bueno, pues nada. Tiene pinta de lo que eres. De no querer morir sobre la gente. No. Gracias es que no. Ten cuidado, eh, tío. Ten cuidado. No, no bajan. Vámonos, vámonos. Va a estar bajando el Echo seguramente también. Sí. Oh. Mierda. Gracias, dole. No, no. Te va a matar el Echo. Qué hijos de p... Qué asquito, Dan. Pues nada. Wow, que buena Nooo, tío, no me lo creo, tío No me lo creo, tío, le iba a poner la E, tío Ah, tenía que haber hecho flash Es que de repente le ha hecho la vida La poca que le quedaba Ah, que malo estoy haciendo, tío Estoy filiando mazo, tío Ya ves, tío A mí se me ha escapado, no sé si has visto que el eco ha tirado la ulti Estaba volando mi auto hit y ha tirado la ulti y se ha salvado La Jinx igual, abajo Ah, no tengo móvil Me dice Darka, es verdad, es verdad Me dijo esa labia Qué pena Hostia Van a por ti, seguramente Como de costumbre, ¿no? Están en medio La piba está hasta aquí Vale, vale, vale Podemos ir a por ahí A ver si avanza Porque está congelando Mira, en cuanto muera este minion Vente, vente, vente Buenas Es que tío, me he metido ahí Porque digo, como haga una flash o algo Vale Vale, ahí está Me ha gastado la ulti, perfecto Estoy contigo Vale, está eco por aquí, eh Cuidado Tengo la ulti Ah, tú vete por mil si quieres Yo intento hacer aquí un mapaño No, rompe mil Me cago en la puta Joder, asustia Me ha metido el puto Jax La hostia, man Dios mío Joder, bien Ese Jax No está fedeado, ¿no? Para nada No sé si has visto que era Un 3 contra 1 Y me he hecho una dobla baja ¿Sí? Sí Han venido la Lulu El Echo y el otro Y el Echo al final Me dio pasado de mí Y me da la vuelta por la Lulu Y a por la otra Y las he matado A dos Y otra ulti que no me mata Por el gran plan De esta hasta el worst Mira, la que voy a hacer ahora Se llama la envolvente A ver Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Parece que te vas Pero no sale la envolvente Porque no pusea Si llegara a pusea Yo hubiera salido hasta aquí Hasta donde la wave Hubiera muerto Uy Está bien No siempre sale la envolvente Chavales Lo siento No he podido observarla Estamos aquí Dando los días Bien Tengo 10 acumulaciones Del Robalmas Bien Va bien Está bien Back Back Vamos a pearnos esto Y un Y un Solari Eso está clarísimo Nada, que no sale la envolvente Me cago en la puta No pusea, tío Ya veo Ya, joder Olvídate, colega Te van a ir Yo estoy yendo Por si acaso Te irán ahora A darte amor Yo estoy por aquí Va, joder ¿Por qué tanto odio? No, ahí he olvidado Te he olvidado Joder Nada, que poco, ¿no? Nada, pusear medio O hacer los Nashors Si estaban cuatro abajo Y en un medio, ¿sabes? En Free Nashor, en verdad Se han salvado los dos al toque Qué asco, tío Va, está más muerto Jax Lo que no entiendo es dónde coño está el Malphite, tío No lo sé No, estaría viniendo Puta idea, claro Es que Jax En vez de Ahí se había salvado Pero se ha vuelto a meter Ese ha sido el problema Si, ¿no? Pero bueno, está bien Oh, qué salvada Qué salvada, niño Mejor flash del Congo Se acaba de tirar el... Uy, qué salvada La acaba de... Jajaja Pringaste Mira, mira, Echo, ¿eh? Lo ves, ¿no? Hostia, espérate Espérate Vale, vale Esto lo hace Coño Vale, perfecto Te gusta la nación, ¿eh? Si viene Jhinx o algo Muy buena, tío Lo metió en Zoom Justo antes de que lo rematara yo ¿Vamos? A ver si esta mujer es más pussy Ya veo, ya La es buen pussy No, vas a romper inhibición, sí Inib, 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 Inib Perfecto Tranqui Tengo esta nación aún, ¿eh? En cuanto vea que se te acerque alguien ahí cuerpo a cuerpo Le meto la esta nación Hasta el momento no Vale, viene este Tengo redención, además, ¿eh? Aviso Vale, atela, tío A 21 de vida No, tranqui, tranqui, tranqui Ahí está Ahí está, bueno, al menos Joder, el puto eco es que El problema es un ciclado, tú Ha salido de los esteroides No, no Pero está bien, porque hemos roto Mira, a mí también lo rompemos casi Hemos roto hasta el Inib De top Ha sido worth de cojones Ha venido a tosa por nosotros Nos tienen un amor Cuatro buenos tienen, chaval Me ha pillado el C, que pa' ti Buena esa de Jax Venga, venga, venga Oh, qué combaco, chaval Qué combaco van de hacer, niño Ha sido ulti e Malphite a 3 E de Jax a 3 Y luego Diana La E de Diana a 3 también Vale, muy buenas, chicos Bien, bien, bien La primera de la promo ganada Antes de hacer el C Que cógete el... No, no, no Ya está Ya, eh Incensario, dices Sí, también Bueno, el Incensario Yo me lo hacía de segundas Antes que el... Yo sinceramente me pillaría C que antes que... Sí Bueno, eso depende Bueno, sí, eso sí que es verdad Antes que el Solari Me tenía que haber pillado El C que lo que pasa Es que te lo vincula Y te da un 100% de crítico Pero yo ya de base Tengo un 80% de crítico Ya, bueno, eso sí Eso es verdad